Se ve preciosa Super bonita Hola, hola, bienvenidos a este video Bienvenidos Hoy andamos en una aventura nueva Y nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando para un nuevo video Para una nueva aventura como dijo ella Hoy salimos a caminar y a pasear Así que nos vamos a estar trayendo unos dos videos de este paseo que vamos a hacer hoy Y vamos a empezar a caminar porque quiero enseñarles algo bien chivo que está por acá, por donde nosotros vivimos Y también la vista de The Keys, hay una vista bien hermosa Y miren, está bien clarito ahorita, todavía, pero quién sabe y no más tarde nos caiga el agua, verdad Sí, porque ha sido ya un temporal Y así este, hace rato se miraba un poco oscuro como que quería llevar Pero ojalá que no nos vaya a caer el agua Así que vamos a iniciar con esta aventura Y vamos a caminarles y para allá, a ver hasta donde llegamos, ok Así que, acompáñennos en esta aventura Vámonos ¿Tú van a caminarles? ¿Puedo hacer eso? ¿No? ¿el que es? no se que es, no se llama uy que animal mascarable como que para gustarnos tiene gusatito abajo y es un chacuate de la familia de los chacuates ay no lo voy a tocar ¿porque? y sin eso abuela? no es que lo voy a hacer lo paso y fue y dijémoslo que se vaya de la familia es de la familia de los chacuates, es primo de los chacuates si se ve bonito de ir para allá una brisa bien rica todo el mar que grandisima brisa creo que para arriba hay una suegra que está ahí ay si se ha ganado oye a ver se despejaron muy fácil entrar en la presencia mira qué lindo el brio se lo mezclaba un gran paracita y la camisa la camisa no se me haces la casa no se me haces la casa no se me haces la casa la calle se vende un pequeño de aquí no se miran tan grandes nos vamos a parar a la parte así nos vamos a ver así nos vamos a ver chiquititos vamos a ver un garrobo un garrobo era pero era enorme lastima no la pudimos agarrar en la cama ay que bonito se mira a cual se van a subir? a cual se van a subir? no 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 ahí voy yo y para bajar? está más fácil por allá quizás creo mejor por allá si es más grande esta niña que tiene y no se irá a la la de la mano no 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 cuidado con la caída de 20.000 metros acá se va a hacer que no da la tanda ese sí porque está bien grueso sí ya está grande ahí hubo un garrobo y no vamos a ver qué se hizo no no lo alcanzamos a ver no lo vimos bajamos por abajo una caída de acá ya se ve como la ola ajá está oscuro por allá que se viene el agua por la barranca qué bonito no ahí si si así y acá te lo deseas bueno ahorita nos vamos a bajar y vamos a ir a ver como nos desde abajo a medirnos con la piedra a ver como nos vamos a ver de chiquitita porque la piedra es tamaño un deslizón así details v Misty ah 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 hah ah 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 Oh y 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 vamos a caminar y nos vamos a retirar ya vamos a caminar para allá porque aquí está algo feo o salimos de aquí para la calle pues si está más lejos pero por allá vamos a caminar y 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